Del mismo modo, hay que contarles lo que ha sido el desarrollo de diferentes términos, pero antes de ello, vamos de inmediato con nuestra compañera Edni Ángel, quien se cuesta preparada con los detalles acerca de este tema, flexibilización ampliada. Edni, adelante. Hola, buenas tardes. El contacto lo hacemos desde el Ministerio del Poder Popular para la Finanza, donde a esta hora ofrece importantes declaraciones la Ministra para el Comercio Nacional, Eneida Laya, sobre los sectores económicos que se incorporan a la tercera jornada de flexibilización. Escuchamos sus declaraciones. Buenas tardes. Un saludo al pueblo venezolano. Hoy, acompañada del Ministro Félix Plasencia, Ministro del Turismo. Nos ha tocado, tal como lo instruyó nuestro presidente Nicolás Maduro, explicar los sectores que desde hoy inician la flexibilización. En el marco de ese método 7 más 7 plus, un método venezolano, un método que ha resultado exitosamente, porque hemos logrado aplanar la curva. Esa curva de esa pandemia que ha venido afectando al mundo y, por supuesto, que nuestro país no escapa a ella. Sin embargo, el método que hemos practicado los venezolanos puede demostrar que ha venido funcionando. Quiero darle, por supuesto, gracias a Dios, a Dios por ser benevolente. Benevolente como un país. Darle sabiduría a nuestro gobierno, a nuestro presidente Nicolás Maduro, para tomar las decisiones en el momento oportuno que tenía que tomarse y es lo que ha logrado contener la pandemia. Pero no podemos cantar victoria. No podemos cantar victoria y, por eso, tan importante lo que vamos a detallar para que esta nueva flexibilización o estos sectores nuevos que se van a incorporar en esta flexibilización, podamos llevarla de forma, si se quiere, cuidadosa. De forma que esto que vamos a implementar hoy también pueda seguir incorporada en el sistema de flexibilización para que esta economía, para que el sector comercio, para que los sectores económicos productivos del país sigan avanzando. Y en el marco que nosotros decimos, entre producción y pandemia no hay contradicción. Por eso, tenemos que ir reactivando el sector económico. Como ya ustedes saben, venimos de trabajar en este método, 7 más 7, los 24 sectores que se priorizaron en una primera oportunidad. Esos sectores priorizados han venido avanzando. Y por ello, la decisión de nuestro presidente Nicolás Maduro en el día de ayer en autorizar estos nuevos comercios, estos comercios que no estaban incorporados en esos 24 sectores para que también inicien su apertura en el marco de unas Navidades felices para el pueblo venezolano. Pero importante cuidarnos, tanto los sectores del comercio, su fuerza laboral, como también al pueblo venezolano, que, bueno, ya desde hoy estamos viendo que se están movilizando, que están en la calle y que están ansiosos de salir. Bueno, vamos a salir, pero vamos a salir con los cuidados que hemos venido experimentando, que hemos venido nosotros acatando. Hay que reconocer que nuestro pueblo venezolano es un pueblo disciplinado, es un pueblo disciplinado que, por ello, realmente la curva de este virus ha sido aplanada, porque hay conciencia, hay conciencia en cada uno de nosotros. Yo quiero pedirles, tal como lo dijo nuestro presidente Nicolás Maduro, no bajemos la guardia, no bajemos la guardia, a pesar de que estos nuevos sectores que hoy están iniciando en esa nueva flexibilización, tenemos que tener el mayor cuidado. Va a depender del comportamiento de esos sectores comerciales, de los comercios y del pueblo venezolano, que sigamos incorporando o que se mantenga estable estos sectores que hoy se estarán activando. Yo quiero aclarar que el día de ayer, cuando el presidente informó de estos nuevos sectores, quiero que ustedes tengan el detalle, cómo lo vamos a hacer, cuáles son las articulaciones que tenemos que hacer en los municipios, en las regiones con nuestros gobernadores, pero también con nuestros órganos de seguridad. Y hacer respetar, hacer respetar todas las normas y todos los protocolos de bioseguridad para que esta flexibilización se quede. Se quede y podamos nosotros, de una manera, de una manera, si se quiere, más larga, que no solamente sea por las navidades felices, sino que se vaya alargando la forma de nosotros ir retomando, reimpulsando los sectores económicos del país. Bueno, ustedes saben muy bien que al inicio de la pandemia todo lo que es el sector alimento y medicamentos siempre ha estado garantizado, no ha tenido cuarentena alguna, todo lo contrario, el sector alimento, los sectores básicos, precisamente, bueno, han estado siempre abiertos, han estado operativos y desde el gobierno venezolano se le ha prestado todo el apoyo para la operatividad, para garantizarle a nuestro pueblo venezolano que no le falte el medicamento, que no le falte la comida. Entonces, queremos, por supuesto, seguir trabajando de esa forma, tanto el sector alimento, todos los sectores básicos como lo han venido haciendo, que su horario del sector alimentación y del sector farmacia, todo lo que tiene que ver con la salud del pueblo venezolano, tiene un horario establecido hasta las 6 de la tarde. Los comercios que trabajan o que comercializan todo lo que es el sector alimento, hay que recalcarlo porque muchas veces también en algunos estados hemos visto que los cierres son más tempranos. Entonces, bueno, hasta las 6 de la tarde estamos confirmando que todos los supermercados, todos los abastos, todas las bodegas que están vendiendo alimentos, tienen ese horario establecido. Ayer, cuando el presidente nombró que se incorpora al sector comercio mueblerías del hogar, juguetería, confitería, quincallería, piñatería, todos esos sectores que no estaban incorporados en esos 24 sectores van a poder trabajar de 9 a 3 de la tarde, de 9 a 3 de la tarde y como lo hemos dicho, manteniendo, por supuesto, el aforo, el distanciamiento social, permitiendo que también la fuerza laboral se esté cuidando y además de eso, todo lo que es el proceso de desinfección al, por supuesto, al recibir a un cliente. Allí, bueno, podemos, son muchos los sectores, sin embargo, vamos a mencionar algunos para que las personas que están viéndonos desde su casa puedan también tener la información clara y precisa. Todo lo que son los comercios que venden aparatos electrónicos, teléfonos, todo lo que es la parte de joyería, bisutería, además de eso, los estudios fotográficos, floristería, artesanía, pueden, como les dije, trabajar en el horario de nueve a tres de la tarde. Tenemos el caso de la licorería que el presidente ayer lo nombró y, bueno, me imagino que todos también atentos han pedido mucho este sector la incorporación en esta flexibilización. Ayer o ayer se autorizó para que todas las licorerías puedan funcionar. Van a funcionar de una a seis de la tarde, de una a seis de la tarde. Qué importante es y que entiendan que solamente es, como son las licorerías, es comprar y llevarse lo que tengan que, el producto que hayan adquirido. no se permite ni se va a permitir que las personas se queden en el establecimiento ingiriendo licor. Eso es importante que el sector de licorería lo tome en cuenta, lo revise, lo chequee bien, porque a veces vemos que las personas se quieren quedar allí en el mismo establecimiento y no está permitido. Solamente para llevar. Asimismo, los autocines y eventos al aire libre, las ferias navideñas, vamos a poder contar con esas ferias navideñas, tienen que hacer las articulaciones con las alcaldías, los diferentes permisos que tengan que sacar, tienen que hacerlo para poder ustedes contar con esas ferias navideñas. Esas ferias navideñas y esos eventos pueden hacerse desde las cinco hasta las diez de la noche. Los autocines ya estaban incorporados, sin embargo, ahorita cambiamos el horario para que los autocines puedan funcionar. Los eventos públicos en sitios abiertos están permitidos de viernes a domingo y hasta las doce de la noche. O sea, pueden hacerlo desde los viernes, sábado, domingo hasta las doce de la noche. igual es importante destacar que tienen que mantener el protocolo de bioseguridad y cada organismo de seguridad ya están trabajando en función de la implementación de toda de todas de todas series de protocolos que tenemos que realizar. Asimismo, los organismos públicos, los organismos públicos que van a trabajar para atención al usuario son Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre y INTT, CENCAMER, SAPI y ZUNDE, la Corporación Eléctrica Nacional Corpoelect, atención al usuario, Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, Cantebey, atención al usuario, y el Servicio Nacional Integrado de Autoadministración Aduanera y Tributaria CENIAC. Va a tener un horario de 8 a 1 de la tarde, ¿ok? Igualmente, allí se va a incorporar el 30 a 40% de los trabajadores y hay que mantener el aforo. Es una, es una, bueno, es repetitivo, pero hay que decirlo. Todo va a depender del aforo que tengamos nosotros en los comercios. va a depender del establecimiento. Si nosotros tenemos un local pequeño, bueno, ustedes van a sacar su cuenta de cuántas personas pueden atender, pero también es importante que el pueblo venezolano también lo asuma, porque si yo voy a un comercio y veo que hay cantidad de gente y está, hay una, si se quiere, una cantidad de gente que no está permitida, yo espero que las personas salgan y vuelvo nuevamente intentar entrar al comercio. Eso es importante indicarlo. También quiero señalar que los sectores comerciales en cuarentena radical son lo siguiente, no está permitido, no está autorizado abrir discotecas, tascas, bares, centros nocturnos, cines, teatro o similares. ¿Ok? En espacio cerrado no está autorizado estos sectores, por lo que es importante que si alguna persona quizás tiene teatro, quiere hacer teatro al aire libre, bueno, puede hacerlo tomando las medidas de bioseguridad. Asimismo, quiero aclarar que los restaurantes, heladería, cafetería, lonchería y similares como se mantienen como hemos venido trabajando, de forma para llevar el delivery, ¿ok? No está permitido todavía la apertura de los restaurantes, vamos a seguir trabajando con ellos para las propuestas que de forma organizada y agrupada puedan hacernos llegar para ir evaluando la incorporación de los mismos, pero por ahora no están autorizados porque son espacios cerrados, son espacios cerrados que ustedes saben muy bien que cuando los espacios son cerrados hay el mayor riesgo de contagio. Entonces, en función de estos sectores tenemos que trabajar con la determinación, con la articulación entre nuestros líderes comunitarios, nuestros alcaldes, nuestros gobernadores y nuestros órganos de seguridad para hacer cumplir todas estas normativas que se están llevando a las diferentes regiones y municipios para que podamos cumplir con esta nueva flexibilización del método 7 más 7 plus. También ayer el presidente autorizó para trabajar el sector de comercio en el área de turismo. Por eso aquí está nuestro ministro, nuestro ministro Félix Plasencia quien estará explicando cómo van a funcionar los sectores del turismo en esta nueva flexibilización. Félix, dejo contigo el derecho de palabra para que le expliques a nuestro pueblo cómo vamos a trabajar en el sector turismo y sobre todo los cuidados que debemos tener para mantener estos sectores en la flexibilización 7 más 7 que hoy inicia. muchas gracias ministra si me permite me quito el tapabocas para poder hablar. Bueno, efectivamente como lo está diciendo la ministra como bien lo explicó el presidente de la república ayer nos dio un espaldarazo y permitió esta esta etapa que inicia la flexibilización ampliada y que incluye también el sector del turismo. como el presidente fue muy específico ayer y nos habló de unos espacios en particular las posadas y los hoteles nosotros ya hemos estado en estos 7 meses de pandemia en contacto permanente con los prestadores de servicios en posadas y en hoteles para construir esta ruta esta ruta que permita el encuentro en salud siempre con la prevención en salud como la meta prioritaria y el compromiso profundo y cierto del gobierno nacional y que ha permitido que hoy tengamos una cifra alentadoras en comparación con los demás países vecinos en la región y en términos generales en el mundo también el presidente nos habló ayer de las playas y los balnearios nosotros nos hemos reunido con los prestadores de servicios en los balnearios en las playas en nuestro país estuve hace poco en una reunión en la Guaira con más de 4 mil y ahí hablamos de la necesidad de una ruta pero nuevamente insistiendo en la salud en la protección y en la prevención en salud de los ciudadanos que es el compromiso prioritario de este gobierno responsable los balnearios y las playas van a tener un horario de 7 am a 3 pm también el presidente se refirió a los clubes sociales a los clubes allí el horario de apertura va a ser de 7 am a 3 pm también hemos estado en contacto permanente yo insisto ministra que dejemos claro que tenemos unos meses de contundente prevención en salud pero de contacto continuo con los distintos sectores con los distintos espacios de interés de la prestación del servicio turístico del encuentro lúdico la diversión de la necesidad que tenemos los venezolanos previo a las fiestas del fin de año y de las navidades pero en todo el espacio del año en las vacaciones escolares etcétera también los parques de diversión y los parques temáticos en un horario de 2 a 6 pm esa va a ser la ruta para estos espacios importantísimos en toda la geografía nacional ¿cómo lo vamos a hacer? de la mano de los gobiernos locales y regionales también lo explicó la ministra claramente es con el trabajo en conjunto con los gobiernos regionales y con las autoridades de seguridad que podemos implementar esta ruta de seguridad de salud que nos va a permitir ahora hoy a partir de este lunes de felicidad que también aprovecho para felicitar el regreso de la democracia en la hermana república de Bolivia hoy es un lunes de felicidad y el presidente nos está entregando hoy la alegría del encuentro en el esparcimiento de la diversión del disfrute del recreo de la vacación del placer del turismo nacional e internacional en nuestro país los teleféricos los teleféricos van a ser abiertos un horario de 9 a 5 pm el turismo nacional representa cifras amplias en Venezuela más de 10 millones de venezolanos se movieron por el territorio nacional previo a la pandemia teníamos una cifra alentadora en incremento contundente y constante estas medidas nos van a hacer con toda seguridad retomar esta ruta hoy mismo en la tarde nos reunimos en el ministerio de turismo con los prestadores de servicios con los asociaciones de hoteleros y de posadas para construir esa ruta que quiere dejarles claro que nosotros vamos a estar en permanente observación en permanente confirmación de que se están cumpliendo los protocolos porque la pandemia del coronavirus está allí lo que estamos haciendo es una flexibilización responsable seria y desde el amor y desde el compromiso del presidente de la república para que todos podamos hacer del ejercicio de diversión y de tranquilidad y de recreo uno constante pero siempre en la prevención de la seguridad y la tranquilidad ese es el mensaje que el presidente nos ha pedido hoy dejarles llegar en este lunes importantísimo en este lunes de felicidad previo a la fiesta del fin de año la ministra lo ha explicado muy bien y yo he querido hoy acompañarla y sumarme a esa explicación detallada y contundente que nos ha hecho la ministra agradecer la presencia de ustedes aquí hoy y dejarles saber que seguimos en el encuentro de la construcción de la ruta hoy ya con las asociaciones y como lo hemos hecho en el pasado con todos los prestadores de servicio desde el implemento o la herramienta más sencilla a la demás elaborada bueno muchas gracias buena tarde bien allí tenían las importantes declaraciones de ambas autoridades en este caso la ministra Eneida Laya así como también el ministro Félix Plasencia quien ofrecía detalles de estos sectores económicos que se incorporan a esta tercera jornada de flexibilización hizo mención importante que los 24 sectores elaborarán de 9 a 3 de la tarde hizo excepciones en el caso de las licorerías de 1 a 6 de la tarde solo bebidas para llevar no se permitirán las personas ingiriendo licor dentro de los locales también hizo mención de los autocines las ferias navideñas y los eventos al aire libre tendrán un horario disponible entre las 5 y 10 de la noche así mismo los eventos públicos se realizarán de los viernes a domingo hasta las 12 de la noche en el caso del turismo las playas y balnearios tienen un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde al igual que los club y en el caso de los teleféricos de 9 a 5 de la tarde con esta información yo despido este contacto de los municipios de la tarde